Es un placer presentarles los frutos del trabajo Son los primeros embriones, mis primeros hijos de embriones Puestos por mi persona Son Gucerat puros Vienen de línea Bajetel Con vaca ruso Tengo una hembra y un macho Para mi es un placer, porque el trabajo ha sido arduo Desde que comenzamos con el trabajo de los embriones Ha sido un largo camino, casi vamos a tener un año que empezamos las transferencias Y pues es grato ya mostrar los primeros resultados del trabajo Son dos terneros bien bonitos Puros Con buena caracterización racial Buen hueso Vienen las terneras que hermosa Tienen buen hueso la animal Larga Y están de Tienen alrededor de un mes ahorita Hay que meterse a los embriones Que es el futuro de la ganadería Acelerar en nueve meses Darle la vuelta a la genética en nueve meses No le digo que es nada barato Pero si merece la pena Hacer una inversión Hacer una inversión Poco es una inversión Y es un lugar de alaboto Y es un lugar de alaboto Y es un lugar de alaboto Y es un lugar que se puede ver